¿Cómo le va, doctor Fallanaz? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? El doctor ha venido, ¿por qué? Porque justamente hemos pasado de un invierno que no se iba al verano directamente con unas temperaturas altísimas y esto puede provocarnos el famoso golpe de calor. Totalmente. Sí, estamos recién empezando con estos días calurosos. Tenemos que entender que el golpe de calor es una situación clínica bastante severa, pero sin necesidad de que se llegue a esa situación en la medida que se prolonguen los días calurosos. Hay situaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, lo que uno llama la ola de calor, etc. Exactamente. Y uno diría que el golpe de calor es una situación clínica extrema que no siempre se llega y hay situaciones intermedias. Pero una pregunta, perdón. No, que tal vez lo que recién destacaba Carina, ¿no? El hecho de que el cambio del frío extremo, o sea, de los días frescos, al calor fuerte, ¿no? Antes tal vez había una transición de primavera donde uno aumentaba tal vez su hidratación lentamente y pasaba del consumo de un litro y medio a dos litros y medio para el verano, tres litros. Ahora la persona que en general no está acostumbrada a tomar líquido pasa de una ingesta diaria de dos litros a tener que tomar cuatro, más o menos. Sí, obviamente a mayor temperatura, mayor pérdida de líquido a través de la piel y el organismo requiere una hidratación más importante. De cualquier manera, tendríamos que distinguir lo que es tal vez un cambio brusco, que puede ser que personas no lo toleren, se enfermen, y lo que ya sería hablar de la ola de calor, que ahí tendríamos que tener varios días. O sea, fíjense que definimos ola de calor por lo menos tres días consecutivos. 72 horas, Carlos. Claro, 72 horas con más de 32 grados de máximo y más de 22 de mínima. Que se necesita la alerta, la alerta... Claro, esas son situaciones, sistemas de alerta que desde hace el año 2009, 2010, lo propuso el servicio meteorológico. Son como sistemas o escalas de alerta a la población en cuanto al cuidado de salud ante una ola de calor. Totalmente. Pero antes no preguntamos qué es un golpe de calor. Me gustaría la definición. Es la buena pregunta. Es la buena pregunta, ¿no? O sea, porque estamos hablando como que todos somos entendidos y la verdad... Claro, ¿qué es el golpe de calor? El golpe de calor es, como les comentaba, es una situación clínica bastante severa. Uno podría explicarla así. Cuando se producen varios días seguidos de mucha temperatura, puede suceder que algunas personas tengan dificultad como para eliminar el exceso de calor, lo cual produce aumento de la temperatura corporal, generalmente hasta más de 40 grados, y eso empieza a dañar mecanismos... Es como tener fiebre. Es como una fiebre, sin ser una infección. No es una infección, es un cuadro de una hipertermia muy severa. El organismo pierde esa capacidad de perder el calor. Lo transpira, por ejemplo. Lo transpira poco o no lo adecuado, aumenta la temperatura corporal y eso empieza a dañar determinados sistemas del organismo y ahí empiezan todos los síntomas, ¿no? Que obviamente son síntomas muy severos y como siempre hacemos hincapié, no es que esto le puede pasar a cualquier persona. Ah, no es algo de todo el video. Yo creo que acá hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, obviamente el aspecto meteorológico es determinante, pero también el organismo, no es que esto le vaya a pasar a cualquiera. ¿Son más propensos los niños y los ancianos? En general, casi todas las patologías y en este caso puntualmente los muy chiquitos, o sea, los lactantes de primer año y también los más ancianos o aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, debilitantes, que hacen que no tengan mecanismos de defensa fáciles. Las poblaciones vulnerables, ¿no? Lo que se podría decir. Son más vulnerables. O sea, los chiquitos que a veces no tienen la capacidad de pedir líquido y uno no está atento a eso. Doctor, ¿podemos repetir cuáles serían aquellas cosas que hay que tener en cuenta para que no nos dé el golpe de calor? Exacto. Yo creo que una cosa que es importante recalcar es el cuidado en cuanto a ejercicios físicos violentos, fuertes, sobre todo en épocas de mucho calor. Para la gente que sale a correr y entrenar, que son a las 12 del mediodía, con 40 grados. Ahora había gente grande corriendo abajo del sol. Pero justamente, días de mucho calor, un organismo que sale, una persona que sale a correr, correr es un ejercicio muy violento, al sol, es una persona que tiene más producción de calor y más riesgo de sufrir estos golpes de calor. Por lo tanto, una recomendación sería el cuidado de ejercicios extremos y no exponerse a temperaturas máximas, como sucede. El tema de la ingesta de líquidos. ¿Tenemos que tomar líquidos aunque no tengamos sed? En general, un organismo que funciona normalmente, el organismo pide y toma líquidos. Por eso hay que estar atento a aquellas personas que tienen dificultad para eso. Pero lo lógico sería, ante tantos días de calor, se pierde temperatura, se pierde líquido por la transpiración, el organismo empieza a deshidratarse y es necesario reponer más de lo que uno puede tomar en situaciones habituales. ¿Pero qué hay de verdad, Doc, con el tema de que los adultos mayores pueden no tener el sensor de hidratación funcionando correctamente? ¿Y personas... ¿Menor percepción de ser puede ser? No todos los mayores, pero aquellas personas con alguna dificultad neurológica, que pueden tener poco mecanismo de defensa, es probable que no perciban la necesidad de tomar la ingesta que necesitan. Entonces, ingresa menos de lo que se pierde y eso va llevando un cuadro de deshidratación con todo lo que implica. Disminuye la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y si eso se prolonga en el tiempo, la pérdida de líquido y la deshidratación lleva a cuadros de mareos, estupor y pacientes que entran en coma y fallecen. ¿Cuáles serían los síntomas, o sea, para la gente que está mirando en casa, hoy en día, o sea, en el norte están haciendo ahora, por ejemplo, hasta 135, 40 grados, ¿cuáles son los primeros signos que uno puede hacer notar que tiene un golpe de calor y en qué momento se consulta o no se consulta a una guardia? Los síntomas son graduales, depende del grado de deshidratación, pero puede pasar desde, aparte de la temperatura, la piel seca, O sea, esto es clásico, ¿no? Tener calor, pero no transpirar. Se puede transpirar de entrada, pero después se pierde la capacidad de transpirar, la piel seca, caliente. Yo nunca voy a tener un golpe de calor, Doc, porque yo transpiría todo el tiempo. Está bien, pero es un mecanismo de defensa. Es una chanza, ¿no? No, está ahí, está ahí. Pero los síntomas fundamentales son los cambios en la piel, la temperatura, la boca seca, como baja la presión arterial, aumenta el pulso, la taquicardia, descenso de la presión arterial, y después lo neurológico que influye la poca irrigación, ¿no? O sea, mareos, hipotensión, hipoperfusión, estupor y cuadros críticos de coma. Ahora, doctor, ¿qué puede llegar a pasar con, bueno, algo que nos pasa muy seguidos? Venís de la calle, 40 grados de calor, pavimento, que parece que la térmica es de 50, y entrás a un local con 21 grados. Sí, en general esos cambios bruscos pueden significar algún trastorno para la salud, pero de alguna manera es conveniente pasar de esa temperatura a una más fresca. Fíjense que cuando uno tiene un golpe de calor, lo que uno recomienda es un lugar fresco, abundante, hidratación, en caso de los chiquitos, por ejemplo, tirarles agua, ponerlo en algún paño frío. O sea que hidratación, agua y ambientes frescos sería lo ideal. Tal vez no necesariamente ese cambio... Tan violento, tan violento. Una vez que arranca el golpe de calor, ¿se puede, o sea, uno puede manejarlo con estas medidas o sí o sí tiene que consultar con un médico? Yo creo que hay situaciones donde uno puede manejarlo. Creo que una persona, un adulto en buen estado de salud, toma los recaudos necesarios, evita exponerse a sol, evita los esfuerzos, toma abundante cantidad de líquido, y uno puede, de alguna manera, sobrellevarlo. El problema es los extremos, ¿no? Doctor, ¿y esas bebidas que las venden como que te pueden hidratar mucho más que el agua? Lo que se necesita es agua, fundamentalmente. Eso no quita... O sea, el agua ya es alcalde. Es suficiente. Obviamente evitamos las bebidas alcohólicas, ¿no? Porque el alcohol aumenta un poco también la temperatura. Y en cuanto a lo alimenticio, ¿qué hay que evitar? En general, más que evitar, lo que uno busca es qué conviene hacer, ¿no? ¿Qué conviene? Tienen que ser comidas frescas, vegetales, muchas frutas y abundante hidratación. O sea, uno evitaría, lo que uno dice en la jerga, las comidas más pesadas. ¿Es realmente una situación predominante? ¿Es muy frecuente el golpe de calor o estamos... En general, todos los veranos, a partir de diciembre, enero, cuando la temperatura se prolonga de esta forma máxima, empiezan a aparecer casos y sobre todo se detectan esos casos en situaciones vulnerables, o pacientes que están hospitalizados, ancianos que están en geriátrico y a veces no están mucho al cuidado de la pérdida de líquido. Claro. No hay una estadística precisa, ¿no? Pero obviamente es una situación prevalente en esta época de calor. Y luego, una pregunta última para saber un poco más, ¿dónde se puede conectar la gente o mirar más informaciones al respecto del golpe de calor? ¿Hay alguna información adecuada donde uno pueda consultar? El primer paso sería, en la medida que pueda, que uno se contacte con su médico, su médico profesional. En el momento del episodio. Me parece que sí, que el chiquito será con su pediatra, el adulto será con el clínico o su médico de cabecera, quien sería el primer nivel como para darle pauta. Obviamente, si eso no se consigue y el paciente tiene algunos síntomas preocupantes, tendría que acudir o llamar a algún sistema de emergencia, me parece. Y bueno, ropa blanca, sombrero, todo eso, ¿no? Vestimenta clara, evitar el sol, sombrero, eso son pautas generales, ¿cierto? Muchas gracias, doctor Fallanas. Gracias. Gracias.